La primera cosa en la lista es maíz blanco. Maíz blanco. Hola. Hola. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Tiene maíz blanco para el pozole? Claro que sí, por acá. Perfecto. Muchas gracias. Sabemos que los pequeños detalles hacen la diferencia. El pozole está listo. Por eso siempre estaremos aquí, para ayudarte a hacer tu día un poquito mejor. Ahorra más. Vive mejor. Walmart. ¡Gracias!